Es un don nadie y si no fuera él, sería otra la excusa. Necesitaban algo para encender la mecha y les ha venido muy bien. Segunda reflexión, acaba de haber unas elecciones el 14 de febrero en Cataluña y han ganado los separatistas, son los que han ganado. Y los separatistas son los que tienen el control de las instituciones, que son las que están permitiendo que ocurra que estos movimientos de ultraizquierda radical actúen de una manera prácticamente sin consecuencias o con unas consecuencias que se podrían evitar en las calles de Cataluña. Entonces, señores catalanes, piensen ustedes a quién votan, porque luego les destrozan los escaparates de sus comercios en el Paseo de Gracia y se lamentan. Pero es que resulta que ustedes están votando a los que están utilizando a esa violencia callejera extrema izquierdista para conseguir sus fines políticos. Entonces, esa reflexión también nos la tenemos que hacer. Por otra parte, como ya hemos comentado muchas veces, Pedro Sánchez es un presidente sin escrúpulos. Entonces, probablemente, él, por su propia conveniencia política, está anteponiendo su conveniencia política al interés general de los ciudadanos, a él le conviene desgastar a su socio de gobierno. Entonces, deja que esto...